Me toca hablar sobre el tema de sedación en sala de endoscopia para los anestesiólogos. Yo creo que este es un tema, pues, primero apasionante, segundo, el cual es del día a día en nuestra práctica en las unidades de endoscopia que tenemos. Yo no pretendo mostrar acá dosis ni nada que tenga que ver de cómo hacer la sedación, básicamente una parte práctica de conciencia y de responsabilidad de cómo se debe hacer realmente, cómo es a nivel gubernamental lo que debemos seguir, la importancia nosotros como endoscopistas en la responsabilidad de hacerlo bien, no porque lo tengamos que hacer, no por la obligación de hacerlo con el paciente, con nosotros mismos y evadir ciertas reglas fundamentales que si las evadimos podemos llevar a que nos tumben en los convenios que existen actualmente. Entonces, pues, no tengo conflicto de intereses. Los objetivos de mi charla son mostrar cómo la sedación en salas de endoscopia por no anestesiólogos es real y se impone en el mundo. Es establecer los parámetros de seguridad de la misma y necesidades, es mostrar las regulaciones gubernamentales existentes. Como les dije, pues, no pretendo mostrar dosis ni protocolos ni nada, cada uno seguramente los tendrá establecidos en sus diferentes unidades. Arranco con este artículo publicado por nosotros hace tres años, sedación con propofor por no anestesiólogos para conoscopia total. Lo hice con los doctores Edelberto Mulet y Mauricio Osorio en la unidad que yo dirijo, en la cual tomamos, publicado hace tres años en la revista de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, tomamos 390 pacientes, 269 de sexo femenino, 121 de sexo masculino, un protocolo en el cual como criterios de inclusión teníamos pacientes mayores de 18 años y aquellos que no tuvieran ninguna contraindicación para que les fuera la sedación. La realizamos con propofol. En parámetros generales, también que fueran ASA 1 y ASA 2, no tomamos ASA 3 ni 4, que tuvieran pocas comorbilidades, por el mismo ASA lo pueden ver. Acá están las enfermedades que tenían asociadas, hipertensión arterial en un 26.7%, diabetes mellitus en un 6.2%, cirugías abdominales muy alto, pero en casi todas herniorrafias 38.2% y esos hábitos, cigarrillo, alcohol y otras sustancias en menos porcentaje. Las variables hemodinámicas utilizadas no variaron mucho. Por eso, generalmente entonces el único efecto secundario que encontramos fue la presencia de bradicardia en un 4.3% de toda la población y eso se da cuando uno avanza mucho más y está hacia el colon transverso o hacia el colon ascendente y ve uno como la frecuencia cardíaca, que inicialmente es muy alta, de pronto baja y cuando uno compara la dosis de no bradicardia y la dosis de bradicardia, pues realmente dice que es algo paradójico, pero al consultarlo con nuestro grupo de anestesiólogos, nos dice que realmente al principio hacen una taquicardia pero después con el efecto del avance, en algunos pacientes se presenta taquicardia pero esta cede fácilmente con la aplicación de iosina y no tuvimos ningún problema, no hubo morbilidades graves, no tuvimos que llevar pacientes a cuidado intensivo, no hubo mortalidad. Esto pues nos muestra realmente la conclusión que la utilización de Propofol por médicos no anestesiólogos es un procedimiento que se puede considerar seguro siempre y cuando se sigan los protocolos establecidos para tal fin. Este es el grupo ideal de endoscopia, este es el caso en el que estoy con un médico experto acá, la enfermera que le ayuda a este médico experto en la sedación, acá la realización de un procedimiento común y corriente, mi auxiliar, y un médico que observa o que sea el residente que nos está acompañando. Eso es un paciente ASA1, ASA2 y ASA3, en el que no tenemos ningún inconveniente, pero esto es lo real, es lo ideal, nosotros debemos tener ese médico experto al lado y debemos no evadir y nosotros no ser los que estemos dirigiendo la sedación, eso no puede negociarse, esto es lo otro, es el caso ya donde tenemos un anestesiólogo, nuestro anestesiólogo con la auxiliar que le está ayudando y el mismo el resto del grupo y esto es para pacientes que son ASA4 en adelante o que tienen ciertas circunstancias. Esto no es negociable, esto le da calidad a las unidades de endoscopia y eso hay que tenerlo consciente. La sedación entonces durante los procedimientos de endoscopia se ha convertido en algo inseparable de los mismos, se le debe explicar al paciente, se le debe hacer un consentimiento informado previo, explicarle qué se va a hacer exactamente y entonces aparece el Propofol, todos lo conocemos, como una droga que creo que revolucionó este campo, antes utilizábamos mucho lo que era benzodiazepinas y opioides con reacciones secundarias muy malucas, los pacientes les profundizaban demasiado, a veces hacían reacciones cardiovasculares, hipotensiones muy severas que nos ponían en problema al manejarlos, inclusive yo tengo compañeros que aún hacen ese PRD que es un procedimiento demasiado grande solos a través de la utilización de Midasolán, Valium, etcétera y yo creo que eso es un complique muy grande para uno mismo, no le da la conciencia real del acto a uno como endoscopista para realizarlo, lo complica y uno actuar en dos campos no está bien, de manera que yo creo que el Propofol lo ha revolucionado todo, yo pienso que esto se ha impuesto sobre las benzodiazepinas y los opioides y nos ha dado a los endoscopistas un campo demasiado amplio de acción y a los pacientes mucho bienestar. ¿Qué es el objetivo que se persigue se dando a los pacientes? Pues es doble conseguir una buena calidad percibida gracias a la supresión del dolor y las molestias, eso es obvio, y evitar que movimientos intempestivos puedan comprometer la eficacia y seguridad del procedimiento. Todo esto redunda en un término del cual en endoscopia y en la Asociación Colombiana de Endoscopia tenemos que es la calidad de la endoscopia. Cuando hacemos una endoscopia de calidad tenemos que seguir parámetros, cuando tenemos digamos una endoscopia digestiva alta decimos la endoscopia digestiva alta más o menos puede durar siete minutos, es llegar hasta la papila, al llegar allá pues cumplimos con el acto completo y a veces cuando el paciente no se ceda, al llegar a la garganta el paciente tose, el paciente no nos permite entrar bien con el endoscopio, no podemos aspirar bien las secreciones, no podemos evaluar bien la línea Z, no podemos ver las características o hacer coloraciones adecuadas cuando tenemos lesiones dentro del estómago que nos quedan de dudas, hacer coloración electrónica o hacer coloración con azul de metileno o índigo carmín no lo podemos hacer adecuadamente, todo es rápido porque el paciente no nos lo permite y en colonoscopia pues es igual. De manera que cuando sedamos y tenemos que decirle al paciente, yo le digo al paciente no, el paciente me dice no quiero sedación, no venga, no le voy a poder hacer la misma endoscopia si no lo estoy sedando, si lo sedo tengo un concepto de calidad que tengo que hacer y muchas veces con esto el paciente permite que le hagamos la sedación. Son pues múltiples los artículos, estos son unos de los pocos que se consultan, que se han publicado en los últimos años y que en realidad muestran cómo la sedación realizada en pacientes adecuadamente seleccionados por médicos no anestesiólogos en nuestras salas y por nosotros mismos es adecuada, se puede hacer y tiene mínimos riesgos. Hay guías coreanas, la guía misma de la ASGE y en Colombia se publicó esta importante guía hace unos nueve años atrás de la revista colombiana Anestesiología, en la cual se unieron anestesias, se unió gastroenterología, se unió endoscopia digestiva, se unió odontología y se determinaron los parámetros que se debían seguir en Colombia como guía para la realización de endoscopia por no anestesiólogos. ¿Qué problema pasó? Que hace dos años Anestesia sacó una nueva guía en la cual se bajó del bus, pero se bajó del bus solo. Ellos no llamaron a gastro, no llamaron a endoscopia y ellos simplemente dijeron no, venga. En la guía anterior nosotros decíamos que evidentemente ASA 1 y ASA 2 podían ser dados por médicos no anestesiólogos, que existiera un médico experto diferente al que hacía el procedimiento en sala y de un momento dado ellos dijeron no, venga, la anestesia o la sedación cualquiera que sea, sea ASA 1 o 2, debe ser dada por anestesiólogo en sala. ¿Qué pasa? Que la regulación del gobierno en la actualidad no dice eso, eso es simplemente una publicación para que todos estén tranquilos de anestesia en su manera de pensar, pero no tiene validez todavía porque en las nuevas regulaciones del gobierno incluso sigue apareciendo esa misma regulación que aparece de hace algunos años en la guía que se hicieron entre todas las asociaciones. Por lo tanto, pues yo creo que hay tranquilidad en este sentido. Importante, ¿qué son los niveles de sedación? Estos son los niveles de sedación, tenemos una sedación mínima en la cual no comprometemos ni grado de respuesta, vía aérea, ventilación espontánea ni función cardiovascular. Ojo, es el paciente que a veces uno llegaba, le ponía un ansiolítico debajo de la lengua o se lo daba previamente en la endoscopia, el paciente quedaba sedado, tranquilo, se le hacía sin ningún tipo de intervención venosa o lo que fuera y en estos pacientes pues realmente todo esto era normal pero venía cierta incomodidad. ¿Qué es la sedación moderada? Y la pongo exactamente en rojo. Es a la que nosotros debemos llegar como médicos al hacer la sedación dirigida a nosotros mismos sin tener anestesiólogo en salas, en la cual el grado de respuesta a estímulos verbales o táctiles se da. No es necesario intervenir la vía aérea, la ventilación espontánea es adecuada y la función cardiovascular normal. De acá no debemos salirnos. Ojo que ahí es el peligro que existe. Yo digamos voy a una entidad en Manizales, nosotros vamos como unión de cirujanos a varias y estábamos teniendo sedación por no anestesiólogo en esa entidad, unas urgencias que hacemos de 7 a 9 de la mañana. ¿Qué pasa? Que nos mandaban un médico experto general que trabaja en UCI a darnos la sedación. Pero se convirtió entonces que por no tener anestesiólogo disponible también nos metían pacientes con ASA 4 y nos bajaban pacientes de edad, complicados, con algún problema cardiovascular. ¿Cuál es la conducta? Suspender el procedimiento. O sea, no se hace. Y no se hace es porque nos estamos jugando nosotros mismos el pellejo nuestro, nuestra ética. Es nuestro actuar. Cualquier demanda la vamos a perder. Estamos arriesgando nuestro diploma y además la decencia del ejercicio. Entonces yo pienso que se devuelve. Causó un problema y un drama, pero les dimos a entender a la entidad que no podía ser así. Entonces es la sombra que ustedes no pueden permitir. O sea, ¿qué no pueden permitir? Que teniendo un médico experto, ese médico experto asuma funciones de anestesiólogo que no las tiene. Y es clara la reglamentación y la reglamentación tenemos que respetarla. Entonces este es el punto que tenemos que movernos. Ya la sedación profunda y anestesia general donde se compromete el resto de cosas la debe dar un anestesiólogo. Bueno, existe un concepto que quiero que no miren que es el ajuste de dosis y la variabilidad farmacológica. Que es un principio fundamental que se conoce en la administración de sedantes en los que los fármacos deben ser administrados en dosis graduales. Ustedes ven que cuando uno estudia, digamos, sedación le dicen que la sedación con propofol es 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso de inducción. Si usted tiene un paciente de 60 kilos, son 3 centímetros. Díganme ustedes, ¿quién se ha dormido con 3 centímetros? Nadie. O sea, usted apenas parpadea, pero no le da para ni siquiera empezar. Entonces, yo creo que la dosis es mucho mayor, más o menos 2 miligramos por kilogramo para usted estar aplicando unos 8 o 10 centímetros en el momento inicial que inicia. Pero es variable porque muchos pacientes con 8 o 10 centímetros son tan sensibles que ya quedan sedados perfectamente, conservan sus funciones y usted solamente con eso podría realizar la sedación. Pero ojo, si usted ya ve que el paciente se mueve por ciertas circunstancias, tiene que empezar a ir cuadrando las dosis. Importante ahí la utilización de las bombas de infusión. Importante ahí ir aplicando una dosis paulatinamente al paciente hasta lograr la sedación sin exagerar tampoco en los bolos que usted vaya dando. ¿Y qué pacientes tenemos problemáticos también? Los pacientes que son niños, los pacientes que son fármacodependientes, los pacientes psiquiátricos, los pacientes obesos, los pacientes fumadores, los pacientes alcohólicos. En esos pacientes aún no tengamos una condición de asa problemática, muchas veces son pacientes que no vamos a lograr sedar si no es con muchos bolos aplicados. Y se nos vuelve un riesgo porque una sedación moderada en ese tipo de pacientes se nos puede convertir en una sedación profunda, el paciente nos puede ir a dar ingoespasmo, se nos puede acabar la función respiratoria y nosotros terminar en la sala necesitando de pronto acción respiratoria, intubar a un paciente, ir a otras condiciones. De manera que tener mucho juicio con eso. Entonces, en general, si vamos a una sigmodoscopia rígida, flexible, ahí no duele. Uno casi que sin sedación podría hacerlo, excepto que fuéramos a hacer una ISD, un procedimiento terapéutico a ese nivel. En la endosomografía rectal, los que la hacemos, tampoco tenemos problema. El paciente, incluso, la mayoría de endosomografía rectal a la vez llegan por incontinencia en mujeres que han tenido partos y la realidad es que yo necesito al paciente despierto para pedirle que puge, medir los ángulos, medir cómo se contrae el esfínter interno, etcétera. Y a través de eso, pues si lo tengo sedado, no tengo problema. Pero ya cuando hacemos pacientes con CPR, endosomografía, etcétera, requerimos una sedación dada por anestesiólogo. Ya lo que es la gastroscopia, la colonoscopia o las diagnósticas no complejas, no tenemos ningún inconveniente. ¿Qué normas generales para la sedación se deben cumplir? Entonces, conocer las necesidades mínimas de dotación para la sedación. Venga, nosotros no podemos dar sedación en un garaje. O sea, tenemos que tener, si vamos a sedar un paciente y es un campo que nos puede poner problemas, tenemos que tener todas las condiciones garantizadas para que ese paciente no vaya a tener problemas. Ahora, es tan seguro el Propofol que seguramente yo pongo a alguien aquí que ha tenido problemas con Propofol. A ustedes, a que levanten la mano y es mínimo, casi nunca da problema, pero los da y cuando los da pueden ser severos y el paciente tener graves inconvenientes. Tener elaborado un protocolo de sedación adaptado a las características de la unidad. Toda unidad debe tener un protocolo de sedación, no sólo por lo mismo, por la seguridad, por el checklist de lo que uno necesita, sino también porque a nivel gubernamental uno va a necesitar ayudarse y tener eso para mostrar lo que lo tiene. Conocer las características de los fármacos que se emplean en la sedación, reconocer los distintos niveles de sedación que ya se los mostré y poseer las habilidades necesarias para usted sacar a un paciente de un broncoespasmo, saber cómo usted flexionar, traerse la mandíbula para adelante, la lengua trata de irse para atrás, aspirar el paciente, muchos laryngoespasmos o broncoespasmos pueden ser porque exactamente se va a saliva, saber utilizar una cánula de Geder, poder ventilar a un paciente, todo eso y eso lo da lo que es la preparación para eso, por eso es una exigencia nacional tener estos títulos en reanimación elemental y avanzada y en sedación. En la nueva regla no dice cada cuánto hay que volverlos a sacar, en la anterior decía que cada dos años, en la nueva que les voy a mostrar simplemente dice que hay que tenerlos y eso es importante. todos los miembros del equipo de endoscopia que participan en la sedación deben tener formación en las técnicas de sedación teórica y práctica hasta las enfermeras, nosotros en nuestro grupo generalmente cuando se cumple el periodo de dos años que lo cumplimos casi todos porque lo hacemos juntos, llevamos las enfermeras auxiliares y jefes del servicio a hacer el mismo curso y lo hacemos durante todo un fin de semana de manera que lo debe hacer todo el personal que esté implicado. El Propofor entonces es un fármaco ideal para su uso en sedaciones y exploraciones endoscópicas está comprobado que si el personal pues está bien entrenado no tiene mayor problema utilizarlo. Ahí viene un concepto también que es este el del ASA-3 que no le gusta mucho a los anestesiólogos. También un paciente de ASA-3 bien seleccionado podría entrar en esa bolsa de ASA-1 y ASA-2 y ser dado por nosotros o por médicos expertos que nos acompañen dentro del procedimiento. La dosificación del Propofor debe individualizarse por lo que les dije de la dosis que debe ir ascendente hasta lograr el objetivo sin exagerar. Ojo, entonces muchos somos muy excitados me perdonan la palabra y metemos midazolana entonces no démosle midazolana al paciente con eso los le damos mejor le damos menos Propofor y entonces logramos un objetivo espectacular y no hay tanto efecto cardiovascular ojo cuando en una unidad usted tenga ya que utilizar más de dos fármacos llame a un anestesiólogo porque usted no sabe que se le potencie uno con otro que el paciente sea lávil al uno o al otro de manera que yo recomiendo que cuando usted ya vaya a empezar a combinar fármacos mejor llame a un anestesiólogo esto pues son características que hay que mirar tipo de exploración vamos a una colonoscopia una gastroscopia no tenemos problema pues utilizamos Propofol lo puede hacer un médico general un médico experto nosotros mismos si acompañamos a otro colega ya cuando entramos en una endosonografía CPR o algo terapéutico lo ideal es realizarlo con un anestesiólogo ¿cuánto es la duración del examen? 7 minutos 15 minutos no tenemos ningún problema cuando vamos a hacer ya un procedimiento de CPR que usted no sabe si lo terminó en 15 minutos media hora una hora no se ponga usted a estar lo haciendo con Propofol solo llame a un médico que le colabore y que no seas personalmente anestesiólogo es paciente de CPR lo que lo hacemos usted empiece de pronto usted está en la papila y le dicen se está desaturando el paciente es una situación jarta usted tratando de canular difícil el paciente moviéndose yo pienso que es ideal tener a alguien que le mantenga a usted el paciente sedado además usted empieza a pedir que le pongan buscapina al paciente porque necesita que se disminuya la movilidad a veces uno utiliza digamos ramifentanil utiliza alguien que para disminuir un poco para hacer la inducción eso es de anestesiólogo y el ramifentanil según los libros diría que uno le disminuye la motilidad intestinal y hemos encontrado que tiene un efecto paradójico distinto se mueve mucho más el intestino entonces todo lo que hay que utilizar ahí lo tiene que utilizar un experto que es un anestesiólogo entonces de acuerdo a la invasividad pues también escoger el médico el tipo de asa del paciente asa 1 y asa 2 como les dije idealmente se puede hacer con un médico experto nosotros mismos acompañados un asa 3 en adelante ya uno pensará si estamos en el limbo que es un asa 3 limitando con un asa 2 y lo puede hacer un médico experto o ya si es un asa 3 complejo y empezamos a asa 4 pues realmente un anestesiólogo siempre el personal pues debe tener una acreditación sea médico experto nosotros mismos y no dejar de llamar al anestesiólogo cuando lo necesitemos esto es muy importante ojo pues que nosotros los médicos somos muy ahorradores cuando usted habla con un médico siempre cuánto vale el procedimiento venga y a usted qué le queda el procedimiento y cuánto vale la pinza siempre estamos pensando en eso como es Propofol entonces te envasa las jeringas y entonces muchos pues utilizamos esto y ya no es sino cambiarle de aguja se puede utilizar el siguiente lo segundo no pues envasemos varias para tenerlo ojo la preparación del Profafol para su administración por vía venosa requiere un cuidado muy especial por ser un fármaco lipofílico con elevado riesgo de contaminación bacteriana o micótica entonces cuando se ve una ampolla para cada paciente debe ser para cada paciente se terminó y para afuera no utilizarla en otro no reembasarla lo que sea desechar el sobrante de ampollas y de bombas de infusión y recambiar las conexiones alargaderas y jeringas para cada nuevo caso eso es lo ideal yo no voy a preguntar y que alcen la mano quienes lo hacen así pero creo que no muchos lo hacen y que muchos utilizan lo que sobra etcétera o reembasan y eso no está bien y es el objetivo pues de la charla de mostrar lo que está bien o no esto es lo que debemos tener en cualquier unidad un equipo de paro monitores ojalá tengamos camnografía cuando estamos en clínicas no tenemos problema pero muchos tienen unidades que no están en clínicas entonces muchos se les complica un paciente ¿qué van a hacer? tienen que tener un ascensor que en el ascensor quepa la camilla y que de ahí el paciente pueda ser transportado a un sitio que debe estar contratado evidentemente para tener la habilitación y poder llevar al paciente ¿cuándo se requiere anestesiólogo en procedimientos endoscópicos urgentes prolongados o que requieren terapéutica compleja intolerancia de reacciones paradójicas o alergia a las pautas de sedación estándar riesgo aumentado de complicaciones por comorbilidad ASA 4 superior riesgo aumentado de obstrucción de la vía aérea anormalidades vocales que tengan un mal pato y complicado y que uno le va a hacer una lingüística en un palmo y quien intúa a ese paciente anormalidades del cuello etcétera y anormalidades de la mandíbula esta es la resolución que rige actualmente lo que es el talento humano en salud y en la página 61 y 62 aparece lo que tiene que ver con sedación y es la 3100 del 2019 en esta pues aparece lo que les voy a mostrar punto 13 punto 1 cuando fuera de salas de cirugía se realizan procedimientos bajo sedación grado 1 y 2 adicional el profesional de salud que realiza el procedimiento cuenta con profesional de la medicina especialista en anestesiología o profesional de la medicina o profesional de odontología según aplique el cual será el encargado de administrar el medicamento y realizar el monitoreo continuo del paciente bueno todos los profesionales a excepción del profesional de la medicina especialista en anestesiología deben demostrar constancia de asistencia a curso de formación continua en soporte vital básico y sedación mire que ahí ya no dice cada cuánto hay que revalidarlo pero si dice que lo tienen que tener y este es lo otro ya que cuando fuera de salas de cirugía se realizan procedimientos bajo sedación grado 4 adicional el profesional de salud que realiza el procedimiento cuenta con profesional de la medicina igual que es un anestesiólogo y el grado 3 también se puede hacer por médico experto general bueno no debemos permitir hacer elástica la norma se ve cada día como los médicos expertos no anestesiólogos dan pacientes ASA 4 por necesidad de momento y eso da no cumplimientos y eso puede hacer que nos tumben la regla mire cuando anestesia sacó hace poco la nueva reglamentación de ellos según ellos que la publicaron en la revista de escala dicen eso que tienen múltiples complicaciones de nosotros en consultorios de endoscopistas y de odontólogos que no se cumplen las reglas entonces yo digo jóvenes si queremos seguir con que nos permitan que médicos expertos o nosotros mismos le ayudemos a nuestros colegas a hacer la sedación tenemos que respetar las reglas actualmente existentes puntos para llevar a casa que la sedación por no anestesiólogos es posible siempre y cuando sigan parámetros bien establecidos y no se violen las reglas debemos tener todos los involucrados un adecuado entrenamiento en medidas de reanimación y sedación esto no es negociable si se va a sedar un paciente por fuera de salas de cirugía o en un ambiente no hospitalario debemos tener todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad del evento el Propofor es el medicamento que para tal fin da mayor seguridad cuando empezamos a combinar medicamentos debemos tener un anestesiólogo todos los días antes de empezar debemos hacer un checklist importantísimo de todo lo necesario no debemos improvisar si falta algo no debemos iniciar ¿cuántas llegan al consultorio de ustedes y dicen venga el laringoscopio lo abren lo prenden y se dan cuenta piensen en eso solo hasta ASA 3 esto no es negociable un ASA 1 2 y 3 pero con situaciones especiales es de anestesiólogo desde la misma consulta previa deberíamos clasificar los pacientes y dirigirlos a una sala específica sedación por no anestesiólogo o a sala de anestesia muchísimas gracias gracias